Tocando los palitos, vamos a la feria Vamos a la feria, tocando los palitos, vamos a la feria Tocando los palitos, vamos a la feria Vamos a la feria, cuatro hermosas mujeres, cuatro bellezas Cuatro hermosas mujeres, cuatro bellezas Cuatro morenas, cuatro morenas, cuatro morenas La alegría de Sevilla, aquí de la feria ¿Quién te ha pintado esos labios de caramelos en amor? De caramelos que las pintas sos labios que siguen, que no vayas por Dios De Shanghai, a pintar esos labios del caramelos en amor De caramelos de la pintado tus labios que siguen, que no vayas por Dios De la pintado uno, que estoyником, su derro distance Que no sabía que tuvo labios que siguen, que no vayas por Dios Que tu no me ocurriera, son fricherías de mamón Ya fue la feria, que ole, ya fue la feria Ya fue la feria, y se ponen alegres, que ole, ya fue la feria Y se ponen alegres, que ole, ya fue la feria Gloria bendita, Sevilla primavera, que ole, Gloria bendita de Villa Prima, de la herencia, de la Fuerraquilla.